I don't have a job. I don't have a job. No tengo un trabajo. No tengo trabajo. En inglés, no tengo un trabajo. Repite. I don't have a job. I don't have a job. ¿Cómo sería tengo un trabajo? Para el vídeo. I have a job. I have a job. Dos palabras nuevas. En educación, en finance. En el sector educativo o en educación. En el sector financiero o en finanzas. Repite. En educación. En finance. En finance. ¿Cómo sería tengo un trabajo en finanzas? Para el vídeo. ¿Cómo sería tengo un trabajo en finanzas? Para el vídeo. ¿Cómo sería tengo un trabajo en finanzas? Para el vídeo. I don't have a job en finance. I don't have a job en finance. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de mis clases de inglés. Hasta la mañana. ¿Cómo enseñarte? No. 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 esa. Gracias.